¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, aquí. Hoy vamos a hablar de un tema serio, de algo especial. Por eso necesito que me presteis muchísima atención, porque os voy a abrir mi corazón y os voy a contar la realidad de lo que pasa con los mods de Dragon Ball Xenoverse 2. Mirad, tengo aquí un mando de la Play 1. Bien, os voy a contar qué es lo que pasa con los mods de Dragon Ball Xenoverse 2, por qué no subo tanto mod de Dragon Ball Xenoverse 2 y por qué me he enfocado en contenido original, tanto del Kakarot como de Xenoverse 2, ¿vale? Voy a ser sincero, voy a ser lo más sincero posible y agradecería que le disteis al botón de like a este vídeo y sobre todo que lo vieseis hasta el final, ¿vale? Porque os voy a contar cosas de mí bastante interesantes, bastante profundas los que conozcáis el canal, ¿vale? ¿Por qué no subo más mods de Dragon Ball Xenoverse 2? Bien, esto es algo delicado de contar, delicado de explicar. Por cierto, vamos hoy a recogerlas en Xenoverse 2, vamos a recoger las recompensas, ¿vale? Pero antes os voy a explicar, os voy a explicar un poco todo, ¿vale? Como ya sabéis, hace mucho tiempo tuve un pasado oscuro con el tema del clickbait, los mods... No me gustaba, no estaba muy tranquilo. He encontrado mi camino y mi camino es informaros de Dragon Ball, lanzaros noticias, lanzaros cualquier cosa. Eso no quiere decir que algún día suba algún mod de Dragon Ball como el del Ultra Instinto, el último que subí, que la verdad está muy guapo y os gustó. Pero he conseguido desvincularme de los mods porque no traían nada bueno, ¿no? Mirad, se nota que me gusta el rojo, ¿no? Con el mando rojo. Ahora estamos bien. Ahora la comunidad responde, ahora tenemos visitas en los vídeos y además podemos subir otro tipo de contenido. Jenshin Impact, que estoy súper viciado, voy a subir vídeos y tutoriales en este canal. Me conocéis en Twitch. Empezáis a verme por como soy yo, no por los mods ni porque esté guapo el personaje. Y eso, ojo, es interesante. De hecho, voy a hacer una opinión, una respuesta a la remasterización de Spiderman en PlayStation 5 y PlayStation 4. Me está gustando hacer vídeos de comparación y de todo eso con todos vosotros. Con lo cual, estoy muy contento de estar con vosotros y muy contento de que me sigáis, de que estéis conmigo, de que me apoyéis en el canal. Por tanto, es que, bueno, se han dejado de lado un poco los mods. Sí que es verdad que voy a subir algún mod de vez en cuando, eso clarísimo. Y cuando vea un mod súper guapo lo voy a subir. Pero mi contenido lo quiero enfocar en otra cosa. En informados de noticias de Dragon Ball, como el nuevo modo de cartas, como la nueva actualización, como los nuevos DLCs. Hemos tenido unas visitas increíbles cuando sale nuevo contenido de Dragon Ball. Y eso vamos a seguir haciendo. No vamos a dejar Xenoverse. Queda el modo héroe Coliseo. Quedan muchísimas cosas. Quedan las misiones para conseguir a la Kaioshin del tiempo. Yo ya tengo a la Kaioshin del tiempo. Pero bueno, quiero enseñaros todo eso. Y quiero seguir esta aventura con vosotros en PlayStation 5, con Dragon Ball Xenoverse 2. Y lo voy a hacer con contenido original, reinventándome, ¿no? Para los que queráis saber más de mí, tenéis el canal de Twitch, obviamente. Está en la descripción. El Twitter y el Instagram, donde me agradecería que me siguieseis para... Bueno, hablar de otras cositas de Dragon Ball. Voy a seguir subiendo Dragon Ball hasta que me muera. Cualquier juego de Dragon Ball hasta que me muera. Eso sí, muy importante. Quiero dejar un espacio para otros juegos. En Twitch, por ejemplo, con la Play 1, con el Harry Potter. Porque el Hogwarts Mystery Legacy va a estar aquí en el canal. El Spider-Man Miles Morales va a estar aquí en el canal. Y muchos juegos van a estar en el canal. Mañana me llega el Crash Bandicoot 4. Y lo vamos a jugar aquí en el canal. Vamos a subir un gameplay. Y vamos a estar jugando en Twitch. Por tanto, vamos a avanzar. Vamos a crecer. Y quiero que crezcáis conmigo. Y espero que entendáis esta decisión, ¿no? Tenía que acabar lo del clickbait con los mods. Tenía que acabar. Y poco a poco lo he ido desvinculando. Y ahora tengo un contenido que creo que es mejor. Y creo que os puedo entretener. Cuando salga algo épico lo subiré. Pero ya no me voy a dedicar a ese clickbait que hacíamos, ¿no? Por míseras visitas. No estoy aquí por visitas. Aunque sí que estoy contento de estar con ustedes. Y eso es lo importante. Eso es lo que cuenta, a fin y al cabo, ¿no? Bien, vamos a irnos a Dragon Ball Xenoverse 2. Porque tengo cosas frescas que contaros. Y una de ellas es el evento que se ha lanzado hace poco. El de Jiren ya se ha completado. El de Broly creo que era. Jiren no, Broly creo que era, ¿no? Ya se ha completado. Vamos a realizar las recompensas. Y volvéis a tener opciones para conseguir a la Kaioshin del Tiempo. Si Dios quiere y algún día me apetece, haré un directo en Twitch. Eso sí, en Twitch. Y vamos a hacer misiones. Vamos a intentar conseguir a la Kaioshin del Tiempo. Y vamos a intentar hacer cosas, ¿vale? Importantes. Así que el canal de Twitch lo tenéis en la descripción. Vamos a recoger los regalos. Primero los de los usuarios porque me enviáis muchos regalos. Traje de combate de Raditz. Gracias. Vikali, muchas gracias. Un saludo. Traje de combate de Raditz que es interesante. Y ahora tenemos medallas de P, insignias. Vamos a coger las medallas. Y nos vamos a quedar con lo importante. Traje de Broly con control. Gorro de Papá Noel. Traje de Papá Noel. O sea, ojo cuidado. Porque me dan un traje de Papá Noel. Que para qué lo quiero. Conjunto de Cacunza. Y traje de Broly control. El traje de Broly control mola. Porque a diferencia del que tenemos ahora nosotros. Me voy a ir a una roca. Yo que sé. Aparte, aún no han lanzado la peluca de Broly. Tranquilos que aún no han lanzado la peluca de Broly. Pero aparte del traje que podemos tener nosotros normalmente. Un momento. Un momentito. Ahí está centrado. Este, este traje. Trae una peculiaridad. Y es que... Tiene el collar. Tiene el collar de control de Broly. Y está muy, pero que muy guapo. Muy, pero que muy guapo. Ojo, cuidado porque... De hecho, voy a levantar el dedo. Pulgares arriba. Y esto lo vais a ver, obviamente. ¡Opa! No le he pillado. No le he pillado. Un momento, un momento, un momento. Voy a pillar los pulgares arriba. Ahí te he pillado. Lo que pasa es que tengo que irme para atrás. Porque aquí no me vale. ¡Mise, quítala ahí! No me toquen los huevos, Mise. Por favor. Un saludo, pero no me toquen los huevos. Voy a hacer la captura aquí en directo, ¿eh? ¿Dónde está el pulgar hacia arriba? Ahí está. Míralo. Míralo, qué guapo. Míralo, qué guapo. Míralo, qué guapo. Guapísimo. Le subimos la saturación. Le bajamos un poco el brillo. Le vamos a dar distancia focal. Que eso es lo que me mola. La distancia focal que esté quitada. Me encanta la distancia focal así. Perfecto. Vale. Y ahora vamos a añadirle... Sacamos foto. ¿Quieres decorar la foto, hombre? Pues claro que quiero decorar la foto. Bro. Una bola aquí. Otra... Vamos a agrandar aquí. La de tres estrellas. Aquí. La de cuatro estrellas. Aquí. La de cinco. La vamos a poner. Por aquí. La de seis. Ya me empieza a no caber. Por aquí. Y la de siete, gente. La de siete la podemos poner... Por aquí. Y esto queda... Esto queda perfecto, gente. Esto queda perfecto. Para que veáis... Lo guapo... Que ha quedado. Ahora ya... A disfrutar, gente. A disfrutar. Le metéis un filtro de estos guapos. Un filtro de estos que digas... Hostia, qué guapo. Como por ejemplo este. Está chulo. Y ya lo tenéis. Pues nada, chicos. Ya tenéis lo que quería comentaros en el vídeo. Los mods van a volver solo los épicos. No va a haber más clickbait. Nos vamos a dedicar a contenido exclusivo de Dragon Ball Xenoverse 2. A comentar y a informar y ayudar a toda la gente. Con el Kakarot. Con el Xenoverse. Con nuevos juegos de Dragon Ball. Con otros juegos como el Jenshin Impact. Atención a la opinión. De la remasterización de Spiderman para PS5. Que lo vamos a dar aquí en el canal. Y gracias por estar aquí. Por compartir esta gran aventura. Muchas gracias. Espero que lo deis al botón de like. Activéis la campanita. Me sigáis en Twitch. Para directos y demás. En Twitter. En Instagram. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima, Sianz. Chao, chao. Chao, chao.